7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya, derecha 5, 20, derecha 9, 20, izquierda 8, derecha 9, 20, izquierda 5, derecha 9, 30, derecha 8, 20, derecha 6, media, 60, izquierda 7, doble 30, izquierda 8, eso sitúa derecha 4, larga, izquierda 7, 80, rasante derecha 5, 20, derecha 7, 30, izquierda 7, larga 20, derecha 8, 10, izquierda 8, 30, izquierda 7, se abre a 8, 100, va a 100, izquierda 8, enrasante 80, izquierda 9, larga 30, izquierda 9, esto es izquierda 9, larga 30, izquierda 9, derecha 9, 20, derecha 9, 60, derecha 9, media, 40, izquierda 8, 40, izquierda 8, vértice en señal, vuelta 80, por izquierda derecha 8, 20, sitúa izquierda 2, redonda 80, derecha 8, doble, izquierda 9, 30, izquierda 9, 30, rasante 60, izquierda 8, media, 80, derecha 8, se cierra 7, en flecha vista, esta derecha 8, se cierra 7, flecha vista 40, derecha 8, larga 10, derecha 8, menos 60, derecha 4, redonda, 60, izquierda 7, izquierda 7, larga, se abre, 80, izquierda 7, larga, se abre, 80, derecha 9, 40, izquierda 8, larga, derecha 8, doble, 20, izquierda 8, 80, izquierda 8, 80, izquierda 8, 80, izquierda 3, redonda, derecha 8, 60, derecha 9, doble, 80, repito, derecha 9, doble, 80, derecha 5, doble, en guardarraíl, al fondo, 80, izquierda 8, larga, vértice 2, flecha, 60, izquierda 8, 60, después de izquierda 8, 60, derecha 7, buena, ojo, bota, 40, derecha 8, sitúa izquierda 7, media, tarde, 80, derecha 6, redonda, 20, izquierda 7, izquierda 7, 20, izquierda 7, se cierra 5, 10, izquierda 7, se cierra 5, 10, izquierda 8, 20, derecha 8, 30, derecha 8, se cierra 30, Izquierda 8 larga, 80, va, dale Izquierda 9, 80 Esto es izquierda 9, 80 Derecha 6, 20 Derecha 7 corta, 60 Izquierda 9, derecha 9 Izquierda 8 doble, 60 No sé dónde estás Izquierda 9, derecha 9 Izquierda 8 doble, 60 En guardarraíl, izquierda 7, tarde Razante de izquierda, derecha 7, 20 Izquierda 7, sitúa derecha 6 Izquierda 8, 10 Derecha 7 corta poco Izquierda 7 cortando poco Derecha 6, sitúa izquierda 2 Repito, sitúa izquierda 2, 60 Derecha 7, 10 Bien, izquierda 7, 40 Derecha 8 en rasante, 10 Izquierda 6 Esto es derecha 8 en rasante, 10 Izquierda 6, 10 Derecha 5 Izquierda 8, 40 Derecha 4 redonda, 30 Venga, va, va Izquierda 6, 30 Derecha 6, 10 Izquierda 7 Derecha 6 cortando Izquierda 8 Derecha 7 corta poco, 40 Izquierda 8, 40 Izquierda 7 en flecha Derecha 7 larga, 20 Izquierda 6, 30 Izquierda 6, sale derecha 7, 80 Sale derecha 7, 80 En rasante derecha 6, 30 Izquierda 6 media, 30 Derecha 7, 20 Izquierda 8, ojo izquierda 7 Izquierda 6 media, se cierra 10 Derecha 5 Derecha 5 Al fondo derecha 7, 40 Derecha 7, 40 Izquierda 7 larga, se cierra 5 redonda ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Derecha 7, 60 Derecha 8, 40 Derecha 6 redonda, 60 Izquierda 6 media, 20 Esto es izquierda 6 media, 20 Derecha 6, 40 Izquierda 8, ojo 10 Izquierda 5 media, repito Izquierda 8, ojo 10 Izquierda 5 media, 40 Rasante 20 Izquierda 8, 80 Venga va, izquierda 8, 80 En flecha derecha 8, 60 Derecha 7, si tú izquierda 7 no cortar 40 Esto es derecha 8, 100 Así que dale Derecha 8, se cierra 7, 10 Derecha 8, se cierra 7, 10 Izquierda 7, 20 Derecha 7, 60 Izquierda 8, 90 Venga va, que acabamos ¿Ya está, no? Sí Bien, ¿no?